Bueno, buenas tardes o buenos días. Primero, el caso de Alan Mendoza, tiene fracturas, fue operado ayer y tendrá su tiempo de recuperación necesaria. Pablo Torres está en proceso y eso ya lo evaluaremos antes de viajar, daremos la chance para esperar hasta lo último. Un partido muy difícil, si es una cancha que también hace mucho calor, el piso no es muy bueno, no sé si estará mejor o si se haya recuperado. A mí me tocó jugar la última fecha y no estaba en buen estado, pero más allá de eso creo que tenemos que adaptarnos a las circunstancias que sea. Pero sí sabemos que va a ser un partido muy difícil con un rival que hizo un buen partido el primero de visitante, para todos, sacó un buen resultado y que tiene jugadores de peligro, jugadores de experiencia. Así que bueno, esperemos que con nuestras virtudes y nuestros defectos podamos conseguir hacer un buen juego y conseguir puntos.